¿Por qué la Reina de Godoy Cruz tiene que ser elegida la Reina Nacional? Porque tiene un carisma muy especial, porque brinda mucha paz, mucha armonía y todo lo que se transmite realmente lo va a hacer. Quiere trabajar y tenemos que ayudarla para que pueda lograr su sueño y para que pueda acompañar a muchas familias que la necesitan.